Tampoco van a faltar a una próxima temporada, son el peinado no importante que me están escribiendo. Entonces es un corte muy fácil de cuidar y que favorece a los rostros. Pongan las derechadas, un poco de asimetría en la parte frontal para que será más larga en el resto. Si te da pereza, usar la flacha o las tenacillas para hacerte las ondas, haz una pereza. Por la noche, a levantarte, suéltalas, pasa los dedos y listo. Son unos consejos de belleza que te da tu coge y de la hunde del Perú. Y te lo digo con el trabajo. ¿Por qué está trufando? El Bob, el Long Bob o el Blob, que es una de las experiencias tomadas, followers normal, que queda bien tanto en el cabello, listo como rizado y en ser la medida del hombro. No requiere tanto repaso de corte como el Bob original, bastante más corto y en la nunca, para ir con la última versión lista que se recomienda el pachado extremo y poner el cabello y otra en las orejas. Es realmente espectacular. Ya saben que la tendencia del color es el hombre, el hombre es una mezcla de tonos marrones oscuros y marrones claros. Se concibió esta coloración muy natural, perfecta para aportar calidez a la piel. Esta temporada la versión se radicaliza y en contrastes entre raíces y puntas se hace muy evidente. Es un hombre reinventado, no alto para ti, miras, eso sí, ah. Y para que te miren, es uno de los colores de cabello estrella en este invierno 19 que vamos camino ya a la primavera. Si no te convence un hombre con rojos de anaranjados y te puede quedar de acuerdo al color de tu ojo, puedes recurrir a un hombre más clásico con marrones, marrones. Si te gustan los flequillos, los flequillos con el alisado, siempre dicen a la reina Leticia, han cambiado el color de cabello pues no sencillamente al alisárselo, la luz se refleja diferente. Sobre la cutícula y parece que el color sea más oscuro y menos contrastado. Entre la parte superior e inferior de la melena, además, si alis el pleno le añade flequillo, están llevando otra de las grandes defensas en el corte de cabello para toda esta temporada. Imagínate, los flequillos cortina están muy de moda. Los flequillos rectos bajo la ceja que le imprime más carácter, más personalidad. Hay una tendencia a una melena mini y al Blu Ranch duro, perfecto todos. Entonces, si está consciente, la melena mini y el color Blu Ranch son dos apuestas aseguradas para la nueva temporada que se viene. Realmente espectacular. Hay una versión también de los coches Bob, pero sin ser tan marcados, que esta propuesta es muy interesante. Gracias, Selly Pauca. Besitos. Con la raya ligeramente laviada, quita unos años de encima, suaviza. Además, el tono Blu Ranch es un tono cobrizo a medio camino, que no llega a lo cobrizo. Que elimina el naranja y es un imán de luz. Si tú tienes, es más o menos un poco paliátera, mucho color. Es la opción ideal para verte realmente espectacular. Lo peinó Messi con un acabo pulido. Son una de las claves para esta temporada. Pero también los que tienen cierto Messi despeinado, sin estilo, son muy favorecedores. Y además, rescan años al instante. Y son geniales, sobre todo si te levantas con el cabello rebelde, indomable. La meluna mini te permite hacer un recantido rápido, un par de minutos. Y el cabello todo hacia atrás. Un par de mechones y rayas suelto. Y listo. Fabulosa. También hay el corte swag. Es un nuevo corte muy bonito, largo, anticiparse esta temporada. Ya hemos visto presiones más cortas, pero sin duda este look, la actriz se lleva a la palma. Las claves y los largos se tienen con muchas capas y un precioso friquillo abierto. Ese es fabuloso. Descubre todos estos tipos de cortes para cabello guisado, liso y ondulado. Y por supuesto, los recogidos, los moños son los más elevados que los friquillos. Los friquillos van a ser de las principales tendencias en esta temporada. Flequillo, flequillo suelto, gladiado, repostado, grande, desatrevido, desemparado. Claro. Un moño bajo, una coleta, ganan enteros. Un aplauso para los friquillos. Se ve bonito. Interesante, eso sí, cambia mucho dependiendo del largo del cabello que quieras. Aquí puedes ver las tendencias. El corte de cabello parece toño en función del largo de tu cabello. Así es, estimados amigos. La onda deshecha. Hay un tipo de ondas más desarrayadas. No están estructuradas. Que sientan bien a los peinados más favorecedores. Y están desueltas porque las melenas naturales con ondas deshechas no son demasiado trabajadas. Volverán a recuperar su troma. Siempre ese estilo como sacado del aire. Que aunque no es real, debe parecer la clave. Está en la hidratación de la melena. Y en el entrespamiento, en el peinado. En trabajar las ondas. Así en hacer uso de herramientas de calores. Y es haciendo moños de bailarina naturales durante el secado al aire. Exactamente. Bueno, amigos y queridos amigos. Muy feliz y muy contento de poder me acercar con ustedes. Soy Tukofi de Perú. Y te lo veo con el taco. Chao. Muchísimas gracias.